No podía creer, es una canción con una guitarra y una voz y con eso bastaba para conquistar el corazón de cualquiera. Yo sé que ustedes la quieren mucho y le van a dar un inmenso aplauso. ¡Rosana! Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Pero yo le traía... Yo le traía a Alberto, le traía al maestro una flor para que perdone que después de 15 días de gripe a lo mejor mi voz no está en las mejores condiciones. Tu voz es una maravilla siempre. Pero mi alma sí. Y como yo sé, me parecía un poco feo aparecer aquí sin presente un día de cumpleaños. Así que le traigo un pequeño regalo que durará muy poquito. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra la isla. Ave María. No quiero estar así. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí. No sé. Si tú no estás aquí. No sé. Que gracias. Que gracias por traerme hasta acá. Ay, 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 Dios mío. Gracias. Ay, 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 Dios mío. Gracias. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. 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 Vamos por dentro. Si te quitan la teta y te cambian de cuento. No te traigas la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te enclaran las alas en el muelle del viento y yo te espero un segundo, La brilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin hadas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo Eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar ¡Rosana! ¡Rosana! Si robaran el mapa Del país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Mejor reto que paro Desabrocha el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad Que la libertad se quede sin hadas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el bien Eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Solo pueden contigo Si te acabas pidiendo Si disparan por fuera Mi alma que será Mi alma está por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo, hoy llegaremos al tiempo Y solo pueden contigo, si te acabas mintiendo Si disparan por fuera, matan por dentro Cuando vayas, más allá del intento Llegaremos al tiempo, llegaremos al tiempo Música Rosana, el maestro, muchísimas gracias Venga, vamos a cantar una canción y te quiero contar una cosa No me acuerdo exactamente de su nombre, pero Hay una persona acá Que le va a pedir matrimonio a su novia esta misma noche con esta canción Entonces nosotros esperamos que le diga que sí, claro Y estamos aquí de testigos Para que la ame para toda la vida Y para que la sentencie A que ese amor sea para siempre Vamos Claro que sí Venga Venga, vamos a cantar una canción y te quiero contar una canción Y para que la canción de 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 la Estaré en tu boca por donde vayas Y seré yo mismo lo que tú ves Habrá primavera todos los meses Y serán de nubes nuestras murallas Seré el compañero que no desmaya Cuando venga el tiempo de los reveses Nos levantaremos una y mil veces Ganaremos una y otra batalla Mírame a los ojos, yo te sentencio A volar conmigo por el silencio Escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada Este es el amor, no dé más historia Historia ¡Qué lindo! ¡Hazana! Mírame a los ojos, yo te sentencio A volar conmigo por el silencio Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada Mírame a los ojos, no digas nada Mírame a los ojos, no digas nada Mírame a los ojos, no digas nada Que las personas se enamoren Ahí están ¡Besos! 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 Noel Sacris Ay, miren esto ¿Qué pasó Colombia? Alberto, gracias Noel, gracias por venir hasta aquí Gracias Un placer Creo que esta canción viene perfecta para lo que acaba de pasar ¿Cierto? Dediquemosela también Sí, sí, vamos a dedicarse a ellos Vamos Buenas noches Mucho gusto Aunque en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón ¡Colombia! Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo ruego Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida 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 Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Y déjame entrar Entra en mi vida Entra en mi vida Y te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas No más noches desiertas Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Se vuelo Se vuelo Muchísimas gracias Alberto Plaza Ay, Dios mío, Manuel Eso sí estuvo bueno Ay, ay, ay Eso sí estuvo bueno Qué maravilla Qué belleza Antes Antes que nada Quiero decirles Que es para mí Un honor inmenso Estar aquí Festejando 25 años De una carrera maravillosa De un tipo tan lindo Tan Tan bello de corazón Como es Alberto La verdad Un fuerte grito Para Alberto Ay, gracias Qué lindo Muchísimas gracias Y pues nada ¿Hacemos una tuya? Hacemos una mía Esta me encanta Noel Esta me encanta Y la gente nos va a acompañar A cantarla Mira Venga, venga A ver cómo me sale Muchachos Venga Acostumbrado a decirte quiero Con una sonrisa Acostumbrado a regalarte Con los ojos una flor Ya no te he vuelto A decirte quiero Nunca más te regalé una flor La costumbre no decirte quiero A viva voz Y aquellas cosas que hace algunos años Nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo Y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto A caminar de la mano Por la playa Hasta que muera el sol Mala costumbre No escribir en la arena Tu y yo Aventurera Ya se acaba el tiempo Para aventurar Aventurera Que no tenga cada cosa Su lugar Aventureros De la madrugada Vamos a contar Amaneceres Empinando besos Hasta emborrachar Nos amaremos tanto Que el amor Aventurero Aventureros Hasta que la luna Vaya a naufragar Hasta que el día Nos recuerde todo Lo que hay que olvidar Nos amaremos tanto Que el amor Que lo entienda Que lo entienda Y no lo quiera Comprender Aventurera Con una mirada Y complicidad Aventurera Puedes darme fuerza Para continuar Aventureros Desde la madrugada Vamos a estallar En un millón De nuevas aventuras En la oscuridad Nos amaremos tanto Que el amor Va a estar celoso De nosotros Aventurera Ya se acaba el tiempo Para aventurar Para aventurar Aventurera Que no tenga Cada cosa Su lugar Aventurera Nos amaremos tanto Que el amor Va a estar celoso De nosotros Aventurera Con una mirada De complicidad Aventurera Puedes darme fuerza Para continuar Nos amaremos tanto Que el amor Va a estar celoso De nosotros Aventurera De nosotros De nosotros De nosotros Aventurera 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Colombia! ¡Gracias, Latinoamérica! ¡Gracias, Alberto! ¡Eres grande, papá! ¡Gracias, hermano!